Para continuar con el video te recomiendo que actives lo que son las notificaciones del canal Simplemente dale click a esta campanita y activaremos lo que es enviarme todas las notificaciones de este canal Le damos click aquí, le damos en guardar y posteriormente YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un video nuevo Y sin más, de entrada con el video Hola que tal gente de YouTube, me presento una vez más, mi nombre es Alex Gameplay Y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es la continuación de Katawa Shoujo Los dos últimos capítulos en los que hemos estado involucrados La verdad es que, como les digo, se han puesto bastante, bastante interesantes Mucho el cachondeo ahí con Emi y pues la verdad ¿Qué les digo? Yo creo que esto se va a poner todavía mejor Lejos de empeorar, yo creo que la Visual Novel ya está llegando a su fin Ahorita vamos a echarnos un tiro con Kenji Pues a ver que nos dice, ya saben con su estilo todo paranoico Y bueno, continuamos Él hace un intento de mirar la parte trasera de mi cabeza ¿Te golpeo con algo? Perdón, ¿te golpeo con algo? ¿O fue una droga? Deja de intentar tocarme Kenji saca una linterna eléctrica y la apunta hacia mis ojos ¿Tienes una conmoción? No me noquearon Puede que simplemente no lo recuerdes Esta conversación no va a terminar nunca No solo tuve una mañana agotadora y me dormí Lo que sea, hombre Si quieres negarlo todo, supongo que no puedo detenerte Pero tienes que tener más cuidado con esa chica, hombre No es segura ¿Qué? No es seguro estar cerca de ella Es una de sus agentes más siniestras Si no tienes cuidado, nadie sabe lo que podría pasar Ella ha derribado a hombres más fuertes que tú, ¿sabes? ¿De qué diablos estás hablando? Ella no es una agente de nada y no me noqueó, ¿de acuerdo? Y también dudo que haya derribado nada Kenji se ve casi ofendido, no tengo idea por qué ¿No me crees? ¡Qué frío, hombre! ¡Qué frío! Solo intento ayudarte Eso es lo que hacen los amigos, ¿sabes? ¿Somos amigos? No tenía idea Por otro lado, me pregunto si Kenji Siquiera sabe lo que implica ser amigo de alguien Siento algo de lástima por él Ahí parado frente a mí Tal vez él de verdad cree que está ayudándome Lo sé, lo sé, lamento eso Gracias por la advertencia Le tiendo mi mano en señal de paz Kenji la estrecha cautelosamente Como si mi mano pudiera estar en llamas Hay un incómodo silencio por unos segundos hasta que Kenji recuerda que aún está estrechándome la mano De todas formas, necesito un favor ¿Qué tipo de favor? No me queda dinero Si te queda, tienes dinero guardado en la gaveta de tu escritorio bajo un cuaderno negro para emergencias ¿Registraste mi habitación? Eso no importa, de todas formas no necesito dinero Adopta un tono muy serio Estoy a punto de embarcarme en una operación importante Hará volar la conspiración por los aires si estoy en lo correcto Pero es peligroso, así que necesito que hagas algo por mí en caso de que no regrese Un cl... Uh, claro hombre, lo que sea ¿Qué demonios planea hacer? ¿Debería avisarle a alguien sobre esto? Si desaparezco, espera tres días y luego envía mi diario a las noticias Está escondido en mi habitación bajo el fondo falso de una de las gavetas de mi escritorio ¿Cómo entro a tu habitación? No tengo llave Kenji me mira como si estuviera loco Fuerza la cerradura, sabes hacer eso, ¿no? Es una habilidad importante que debes aprender a temprana edad Eh, sí, claro que sé hacerlo Me aseguraré de hacerlo por ti si desapareces No creo... no creo que quiera leer el diario de Kenji De todos modos, Kenji parece bastante feliz de que haya accedido a hacer esto por él Genial hombre, genial, te veré luego, tengo cosas que hacer Y se va caminando rápidamente por el pasillo Lo hizo parecer tan concluyente Espero no tener que cumplir sus deseos finales Sacudiendo mi cabeza, cierro la puerta y camino de vuelta a mi cama Supongo que debería ir a clases, aunque sea para no quedarme a la segunda mitad del día Pero ya es tan tarde y no he ido a ninguna clase hoy Y quería leer más ese libro de Hawking que Motto me prestó Estoy seguro de que él entenderá Para aquellos que no sepan, Stephen Hawking es uno de los científicos más importantes en el siglo XXI Listo Esta vez el ruido aparta bruscamente mi atención del libro Una experiencia no muy distinta a ser despertado ¿Quién es? ¿Yo? ¿No estás alegre? La voz amortigua a través de la puerta, pero sin duda es de Emi Brinco y abro la puerta sonriendo ampliamente Hola, me alegra verte de nuevo Emi me devuelve la sonrisa mirándome desde su silla de ruedas Si hubieras visto... si me hubieras visto más temprano, pero el condenado elevador no estaba funcionando Tuve que esperar a que lo arreglaran Pensarías que lo mantienen en mejor estado, pero no Me río entre dientes por su expresión de enfado y la invito a pasar Ella entra rodando con facilidad y salta a la cama con mi ayuda Listo, mucho más cómoda que esa estúpida silla Flota cierta satisfacción en el aire y por un minuto simplemente nos miramos el uno al otro Es hasta ahora que noto los círculos bajo los ojos de Emi Son oscuros, pero definitivamente no estaban allí antes Antes de que pueda preguntar por ellos, Emi me clava una mirada traviesa Entonces, no pude evitar notar que no fuiste hoy a almorzar De hecho, no creo que te hayan visto en ningún lado ¿Qué ocurrió, eh? Me quedé dormido En realidad, no me desperté hasta el mediodía y solo... Y eso solo porque Kenji me despertó ¿Por qué estabas tan cansado, eh? El arduo ejercicio de esta mañana, un poco incómodo también Emi tose medio riéndose, medio ocultando su incomodidad Recuérdame no hacer eso de nuevo, no hay problema Tampoco fue exactamente agradable para mí, para ser honesto Solo tendremos que evitarlo de ahora en adelante ¿Aún estás, eh, adolorida? Emi me mira con incredulidad ¿Qué? ¿Lo preguntó en serio? De todas formas... ¿Lo preguntó en serio? De todas formas que jamás pensé... De todas formas, eh... De todas las preguntas que jamás pensé recibir Esa es una de ellas Bueno, nunca pensé que la preguntaría Así que estamos a mano Emi se ríe con eso, supongo, eh Bueno, ya que preguntaste Aún estoy adolorida Nunca haremos eso de nuevo No voy a discutir eso Se le escapa un bostezo y alzo una ceja ¿Cansada? Emi se siente adormecida Perdón, asiente adormecida No he dormido bien Puedo saber que ella tampoco quería decirme esto Porque da un pequeño salto Como si acabara de sorprenderla mintiendo Y se apresurara en añadir Aunque no es gran cosa ¿Cuál es el problema? Emi se encoge de hombros Y se niega a explicar Estresada por los exámenes Se encoge de hombros de nuevo Pero luego de una pausa Asiente vacilante Eh, sí, supongo De verdad es por eso que pasé Ella empieza a verse más y más miserable No como para que se note, por supuesto Pero sus ojos están fijos Un rasgo... Es un rasgo... Es un regazo, perdón Ella está inquieta Y su voz es cautelosa Nosotros debemos dejar de pasar tanto tiempo juntos Eh, ¿por qué? Emi inhala profundamente Como si hubiera estado practicando esto Porque es demasiado divertido estar contigo Y no puedo concentrarme cuando está cerca Con los exámenes acercándose Simplemente no puedo tener esa distracción ¡Qué poca madre! Eh, de otra forma Me temo que mis notas serían terribles Podría ayudarte a estudiar Ella me sonríe Visiblemente triste con la situación Me encantaría si pudieras hacerlo Pero en realidad No estudiaríamos, ¿cierto? Quiero decir Incluso ahora estoy intentando Tener una conversación contigo Pero creo que solo quiero Eh... No conversar Ah... Abrumada por mi vigorosa masculinidad Entiendo Eso me consigue una sonrisa Al menos Emi sacude la cabeza Idiota ¿Eres tan presumido? Bueno Soy sumamente irresistible Eh... Más o menos Supongo Así que Esa es la situación Hizao Me divierto demasiado contigo Y si quiero llegar Preparada a los exámenes Necesito estar sola Oye, está bien Realmente parece haber... Parece haberla... Estado preocupando Además Eso es solo un par de semanas Aún nos vemos El uno al otro En las mañanas Y en el almuerzo Podemos vernos en la escuela No hay problema Y luego de los exámenes Iremos a una cita Para celebrar Que hayan terminado ¿De acuerdo? Emi sonríe complacida Por esta propuesta Sí, claro Suena genial Y como para señalar El final de la conversación Se inclina Y me besa No nos pasamos El resto de la noche Preocupándonos Por los exámenes Sí, me imagino Me imagino Katawa Shouho Vaya, vaya, vaya Qué manera de decir De vete al diablo ¿No? Bueno Dice Es extraño Lo fácil que es para Emi Para mí No vernos luego de clases De hecho Me atrevería a decir Que es ligeramente inquietante Tan fácil como Nos hemos juntado Parece que nos separamos Sin muchos problemas Bueno Supongo que eso es No es totalmente cierto Los dos Hemos estado bastante desanimados Desde esa última noche juntos Y podemos vernos Todas las mañanas Para nuestras carreras Y solo para nuestras carreras Debería añadir También en el almuerzo Especialmente disfruto Almorzar con ella Tenemos tiempo de sobra Para hablar de todo Fuera de la escuela Dado que las carreras matutinas Se han vuelto más serias Creo que es porque Emi quiere responder Lo de nuestra tontería Quiere reponerlo De nuestra tontería En el almacén Pero no importa Cuánto bromeemos Durante el almuerzo No puedo evitar Sentirme un poco Preocupado por ella Ella se ve distraída Más a menudo Y la he observado Inquieta y nerviosa Más de una vez Nunca pensé Que ella fuese Alguien que se preocupa Tan profundamente Por los exámenes Pero realmente Parecen estar haciendo Meya en Emi Y eso Que ni siquiera Han empezado Este es solo El calentamiento La bocanada de aire Antes de zambullirse Mañana El verdadero reto comienza O los verdaderos exámenes Como sea En cuanto a Emi No me siento así De preocupado Por los exámenes No estoy seguro De por qué Quiero decir Son muy importantes Mis notas aquí Determinarán Mis posibilidades De entrar en una Buena universidad Diablo Si soy demasiado arrogante Ahora podría Echar a perder Toda mi trayectoria Académica Pero ya Empezados Estoy seguro De que saldré Victorioso Motou Cree que tengo dominado El examen de ciencias Por lo menos O como él dice La última cosa Que debería darte Problemas Es mi examen Hisao Está muy por debajo De tus habilidades Por otro lado Es Motou Quien está diciendo esto Sus alabanzas Hacia mí Conllevan una Desimulada Implicación De que cualquier cosa Proveniente de mí Que sea menos Que perfecta Sería una decepción Lo que ha provocado Que me preocupe más De lo que debería Por el examen Es por esa razón Que me encuentro En la biblioteca Después de clases Encudriñado Encudriñando El libro Cosas bastante fáciles De repasar Algunas fórmulas De velocidad Unas cuantas De fricción Un paseo Por el parque Comparado Con mi temido Examen de inglés Nunca fui bueno Con los idiomas La verdad Es que lo entiendo La verdad Yo también soy Un tanto mejor Con las ciencias Que con el tema De inglés Idiomas Y todo ese pedo La verdad Es que Biología Física Química Pues se me dan bien Exceptuando un poco Las matemáticas Sobre todo El álgebra Lineal Y Digo Cálculo diferencial Y cálculo integral Pero de ahí en fuera Pinches Barrillitas Ahí Bueno ya Continuemos Un paseo Por el parque Comparado con Mientras Ojeo A través de mis notas Una vez más Mi mente empieza A vagar Luego de que estos exámenes Terminen Las cosas deberían ser Más sencillas Pronto nos graduaremos Luego iré a la universidad Espero Recuerdo Recuerdo mi fallido Intento de averiguar Lo que Emi planea hacer Luego de la preparatoria Ella evitó el tema Con destreza Sin mal Si Sin mal No recuerdo Demonios Parece que cada vez Que presiono demasiado Ella baila alrededor Del tema O me distrae De otras maneras Como unos días atrás Durante el almuerzo Cuando Rin No estaba Jeje Lo conseguí Soy expulsado De mi sueño Por el grito Triunfante De Yuko Ah Yuko se ve Mortificada Por mi repentino Sobresalto Ah mi garganta Ay dios Lo lamento Tanto Acabo de Y realmente No iba Y es solo que Mientras Tartamudea Me muevo Para calmarla Rápidamente Antes de que Se agite Demasiado Wow Oye Mis palabras Parecen Inefectivas Oye Si le dices Solo eso Yuko continúa Convirtiéndose En un completo Frenesí Y es una biblioteca Y yo no debería Tranquila Solo cálmate Y realmente Estoy dando Un mal ejemplo Y ahora Que me despedirán Porque no puedo Hacer nada Bien Y ahora Me despedirán Bueno Yuko Porque no quiero Gritar Obviamente Gritar parece Funcionar Aunque atraigo La ira De varias Personas Que estudiaban En la biblioteca Yuko se pone Alerta De inmediato Como una soldado Que acaba De escuchar Al capitán Gritar Una orden Lo siento Lo siento Cálmate Está bien Simplemente Me asustaste Un poco Y es solo Porque estaba Soñando despierto En vez de estudiar Así que en realidad Hiciste que volviera Mis deberes Esta es una Completa mentira Pero parece Funcionar Yuko respira Profundamente Y parece Calmarse un poco Aún sigue Moviéndose alrededor Con una energía Nerviosa Que me parece Terriblemente Familiar En fin Que fue lo que Te puso Tan emocionada El gato Ladrón De Yamaku Hay que Reconocerlo Yuko consigue Transmitir Su intensa Emoción En un susurro Creo que Sé Quien es Recibí Un soplo Anónimo De su identidad Así que Espíe un poco Y creo que El informante Tenía razón O en serio Y quien era Ese ladrón Yuko Cierra la boca Sacudiendo la cabeza Con decisión No No te puedo Decir eso ¿Por qué no? Es entre Ladrón y yo No puedo Arriesgarme A que le advierta Si estoy Siguiendole la pista Él podría Revelar sus cartas Antes de tiempo Y darse a la fuga Y eso me dejaría Sin delincuente Cuando empezó Yuko a hablar Como una detective Curtida No le Advertiría Porque Habría De importarme Si tienes Que preguntar Eso Entonces No necesitas Saberlo Eso No tiene Ningún Sentido Pero de acuerdo Felicidades Supongo Gracias ¿Por qué? Por el asunto Del gato ladrón Yuko Asiente Y sonríe Agradecidamente Entonces Estudiando Para los exámenes Bueno Bueno Ese era el plan Aunque no estoy Teniendo mucha suerte ¿En serio Es porque no puedes Encontrar un libro? Lo siento mucho He querido Limpiar las estanterías Desde hace semanas Pero sigo Distrayéndome Lo lamento Tanto Wow Espera No es eso Tengo el libro Justo aquí Pero Demostrar mi punto Y Y con suerte Tranquilizar a Yuko Le muestro el libro Frente a mi Mi mente No logra Concentrarse Es todo Es por el ruido Que hay aquí Estoy intentando Ser más estricta Con los niveles De ruido Pero no consigo Gritarle a la gente Quiero decir No son sus vidas Lo suficientemente Difíciles Sin que yo Esté imponiéndoles Mi autoridad No Tampoco es el nivel De ruido Lo prometo Solo estoy Diablos No lo sé Preocupado por Emi Preocupado por nosotros Preocupado por lo que Pasará luego de que Nos graduemos Emi ha estado Algo rara Últimamente ¿A qué te refieres? Bueno Sabes que ahora Estamos saliendo Solo que no sé Si realmente somos Ya sabes Una pareja O al menos No sé si somos Más que amigos Aunque los amigos Normalmente No hacen cosas Que nosotros hacemos Fácilmente Somos una pareja Hacemos lo que Hace una pareja Al menos Es como si Cada vez que intento Saber más de ella O sobre lo que Ella quiere hacer Con su vida Ella esquiva La pregunta Como el otro día Estaba hablando Con ella Durante el almuerzo Sobre unas universidades Que busqué Y le pregunté ¿Has buscado Alguna escuela Últimamente? Ella se encoge De hombros Como respuesta Y dice que no Y cuando le pregunto Por qué no dice Que no piensa Tan a futuro Le pregunté Por qué tenía Esa política Y ella De repente Me doy cuenta De lo que estoy A punto de empezar A describir Y sabiamente Decido cerrar La boca ¿Ella qué? Ella cambió El tema No quería Hablar de eso Tal vez Es un tema Incómodo Para ella O simplemente Cree que no Hace falta Explicarlo Sí Pero no es solo eso Cada vez que intento Averiguar Que ha estado Molestándola También cambia El tema Es como si Ella estuviera Conmigo Pero no estuviera Acercándose a mí Ahora que lo dije En voz alta Me siento peor Yuko dirige Esta información Digiere esta información ¿Sabes? Me parece que tú Eres más serio Sobre esto Que ella Casi puedo sentir Mi estómago Doblarse En un nudo Tienes razón Eso es exactamente Lo que parece Pero es realmente Eso lo que pasa Quiero decir Perdona Solo estoy diciendo Tonterías No deberías aceptar Mis consejos Apenas me conoces Solo soy la bibliotecaria Y soy soltera Así que puedes imaginarte Que no sé De lo que estoy hablando No creo Creo que tienes razón Por más que duela Simplemente considerarlo Yuko parece intentar Desesperadamente Encontrar una manera De disminuir Un poco el impacto Eh Mira Probablemente Me equivoco Pero si quieres Estar seguro De lo que Obviamente Equivocada Que estoy Quizás debería Simplemente Hablar con ella Consiga algo De tiempo A solas Y pregúntale Y tampoco La dejes cambiar De tema Si tal vez Debería Ser eso O tal vez Debería simplemente Disfrutar De lo que Tengo Nos divertimos Saliendo Después de todo Y las carreras Son agradables Y las otras Actividades Son agradables Y hablar con ella Es agradable Si agradable Realmente Necesito Acercarme Más a ella Lo que tengo Ahora es bastante Bueno Pero eso Es tonto Quiero acercarme Más a ella Quiero ser capaz De ayudarla Con lo que sea Que esté Molestándola Pero tal vez Debería esperar A que los exámenes Terminen Quizás ella se anime Una vez que se le pase El estrés Si lo hace Entonces no necesito Preocuparme más Por eso Pero si no lo hace Bueno Cruzaré ese puente Cuando lo tenga Ante mí Agradezco a Yuko Por su consejo Y me encamino De regreso A mi habitación Tal vez allí Podré encontrarme Más en mis Concentrarme Más en mis Estudios ¡Uff! Capítulo Tras capítulo Vamos Si se puede Salgo del aula Luego de terminar Mi examen final Y suelto un suspiro De alivio Como esperaba Los exámenes No estuvieron tan mal Me las arreglé Para pasar todos Con facilidad Con facilidad Excepto el final De inglés E incluso Ese estuvo aceptable Me pregunto Cómo le fue a Emi Más aún ¿Cómo está? Se veía terrible Durante el almuerzo De hoy Quiero decir Estaba bastante feliz De librarse De la silla De ruedas Pero estaba Muy exhausta Algo ha estado Desagrad... Desgastándola Y estoy empezando A dudar Que fueran Solo los exámenes Aunque Debería Confrontarla Por eso Mi meditación Mi meditación Es interrumpida Por un toque En el hombro Oye Hizao ¿Tienes un minuto? No ando ocupado Supongo que Dispongo de algunos minutos A ver Si, tengo algo de tiempo No tengo ningún lugar Importante Al que deba estar Ni nada De eso Motou Alza la ceja Como si cuestionara Mis palabras Luego me señala Que entre de nuevo Al aula Vale Madre Esto se va a poner feo Quería que me dieras Tu opinión Ah Quería que me dieras Tu opinión De ser posible Sé que Este curso No estaba Precisamente A tu nivel Ay wey No se preocupe Por eso Las actividades Del club de ciencias Lo compensaron Con creces Mmm ¿Eso crees? Bueno De hecho De eso Quería hablarle ¿Crees que fue una Actividad Quería hablarte ¿Crees que fue una actividad Que valió la pena Solo para mi propia Referencia? Bueno Si fue una buena Manera de avanzar Más de lo que Hacíamos en clases Definitivamente Valió la pena Motou Se ve complacido Con mi respuesta Eso es genial Exactamente la clase De respuesta Que esperaba Sabes Hizao Me alegra Que hayas venido Aquí Siempre es bueno Tener a un estudiante Al que realmente Le guste la materia Que enseñas De cierta forma Hace que sea Más tolerable Tratar con el resto De los estudiantes También eres un chico Brillante Esto es para ti Como el agua Para un pato O algún otro Semil semejante Gracias Usted fue una gran ayuda Especialmente con las cosas De la universidad Otra cosa más Hizao Un pequeño consejo De un científico A otro ¿Qué pasa? ¿Qué hace un científico? Observa el mundo A su alrededor Exactamente Bien Una pregunta sencilla Pero Una que mucha gente No parece capaz De responder Esa es la esencia De un científico Hizao Nosotros observamos Que hay allí E intentamos entenderlo Pero ¿Qué pasa si hay algo Que no puedes entender? ¿Qué hace un científico Si no puede observar algo? Como por ejemplo Podemos hablar sobre Quarks Cuando nadie realmente Ha visto uno O de agujeros negros Cuando observarlos Directamente Es imposible Bueno El instrumental científico Es bastante avanzado Motto Aparta mi respuesta Con irritación No Eso no tiene nada que ver Son unas herramientas Yo intento darte Una filosofía Piensa Si no puedes observar Algo directamente Entonces ¿Cómo puedes observarlo? Suponiendo ¿Cómo? ¿Cómo podrías El movimiento De un ¿Cómo Supondrías El movimiento De un Quark? Para aquellos Que no entiendan Un poco De lo que Está hablando Los Quarks Son partículas Demasiado Diminutas Y básicamente Son consideradas El toque De Dios Para aquellos Que quieran Saber El por qué Investiguen Hijos De su Madre Bueno Continuemos ¿En qué Se basa Tu Suposición? Por supuesto Debería Haberlo Pensado Antes Las cosas Que Afecta Motto Aplaude Y exclama Con emoción Si Exactamente Bien Recuerda Eso Hizao Si no Puedes Examinar Algo Directamente Es porque Lo estás Mirando Mal Tienes Que mirarlo De otra Manera Si quieres Descubrir La verdad Y si Te Elude Entonces Mira Lo que Te deja Atrás La verdad Bueno Aquí Haciendo Un pequeño Paréntesis Estuve Un poco Escéptico Del por qué Me dieron La opción De hablar Con Con Motto O Simplemente Decirle Que No Tengo Tiempo Digo Se me Hizo Una Decisión Un tanto En un principio Un tanto Tonta Porque Dije Esto En que Va a Cambiar Creo Que El consejo Le va a Servir Al chico Veamos Como Se Desenvuelve Esto Esa Esa Es la Esencia De ser Un Científico Nunca Dejamos De Buscar La Respuesta Nunca Des Nada Por Sentado Observa Experimenta Y Observa Un poco Más Hay Muchas Cosas Ahí Fuera Que No Tienen Sentido Hizo Nuestro Trabajo Es Hacer Que Tengan Sentido Al Menos Espero Que Hayas Aprendido Eso Aquí Creo Que Puedo Recordar Eso Motto Sonríe Satisfecho Bien Ahora Abandono El Aula Sintiéndome Un poco Confundido A que Se Debió Eso Aunque Estare Pensando En Este Asunto De Emi De La Manera Incorrecta Si Ella No Me Va A Decir Nada Entonces Puedo Hacerlo De Otra Manera La Pregunta Sigue Dando Vueltas En Mi Cabeza Incluso Después De Haber Llegado A Mi Habitación Que Tal Si Eso La Molesta Además Que Tal Si No Es Nada Si Voy Y Me Niego A Irme Hasta Que Ella Me Diga Que Anda Mal O Algo Así No Estaría Siendo Un Pesado No Quiero Empezar Una Pelea O Algo Similar Por Algo Como Esto Tal Vez Debería Olvidarme Del Asunto Y Ver Como Está Ella Mañana Antes De Hacer Algo Sería Muy Malo Dejarlo Pasar No Es Como Si No Disfrutáramos De Nuestra Mutua Compañía Pero Aunque Suene Raro Realmente Quiero Ayudarla Ni Siquiera Sé Cómo Es Que Con Que O Si Al Menos Hay Algo Con Lo Que Ella Necesite Ayuda Pero Quiero Hacerlo De Repente Me Despabila Un Golpe En La Puerta Abro Para Ver A Kenji Oh Eres Tú Soy Yo Eso Es Todo Si Tuvieras Una Idea De Las Cosas Por Las Que He Pasado Lo Que He 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 Estarías Más Feliz De Verme Hombre Quiero Decir Fue Una Mierda Épica De Esas En Las Que Puede Que No Vuelva A Verme Jamás Y Tú Aquí Simplemente Actuando Como Si Yo Hubiera Ido A La Tienda Por Algo De Leche Eres Un Hombre Frío Hizao Realmente Respeto Eso Gracias Supongo Es Inteligente Jugar A Los Seguros Sabes No Mostrar Ninguna Emoción Mantén Tus Cartas Cerca De Tu Pecho A Menos De Que Sea Tiempo De Revelar Tus Cartas O Que Tengas Malas Cartas Entonces Deberías Retroceder Y Recoger Tus Ganancias Entiendes Si Tiene Perfecto Sentido Supongo Que La Misión Termino Bien Wow Que Entrometido De Tu Parte No Crees No Puedes Simplemente Andar Diciendo Eso Las Cosas Están En Una Etapa Delicada Un Pasé Un Paso En Falso Y Boom La Invasión Tiene Éxito Pensé Que Ibas A Volar La Conspiración Por Los Aires Es Más Grande Que De Lo Que Pensé Necesito Actualizar Mis Datos Y Probablemente Cambiar Algunas De De Las Marionetas ¿Quieres Ayudar? Tengo Un Poco De Whisky De Un Lugar De Whisky ¿Qué Puedes Informarme De Todo Lo Que Haya Revelado Tu Investigación O Mejor No Se Supone Que Me Vea Con Ella Hoy Debo Hacer Eso No Puedo Levantar Sospechas Kenji Asiente En Señal De Aprobación Sigues Manteniéndola Cerca De Tu Pecho Está Bien Hombre Respeto Eso Buena Suerte Gracias Voy a Aprender Voy a Pretender Por El Bien De Mi Propia Cordura Que Él Me Está Deseando Suerte En Mi Conversación Con Emi Y Si Lo Miro De Otra Manera Toda Esa Analogía De Las Cartas De La Que Estaba Hablando Sirve De Ver Si Puedo Lograr Que Emi Lo Haga Con Lo Que Se Aproxima A La Resolución Me Dirijo A La Habitación De Emi Esto Está Poniendo Complicado Subo Por Las Escaleras Que Llevan A Su Habitación Y Toco En Su Puerta ¿Quién Está Ahí? Eso Es Extraño Su Voz Suena Un Poco Ahogada Hola Soy Yo Pensé En Pasar Por Aquí Hizao Entra Estiro La Mano Para Abrir La Puerta Solo Para Encontrarme Con Que Está Cerrada Con Llave Más Y Más Curioso Tu Puerta Está Cerrada Con Llave Oh Si Perdona Dame Un Minuto Pasados Unos Instantes Emi Abre La Puerta Sonriendo Perdona Tenía Que Ponerme Mis Piernas Estaba Tomando Una Siesta A Pesar De Su Sonrisa Hay Algo Que Están Levemente Enrojecidos Y Parece Que Ha Estado Llorando Oh No Importa Estás Bien Si Estoy Bien Es Solo Que Te Ves Como Si Hubieras Estado Llorando Oh Seguro Hizao Ese Es Un Excelente Comienzo Que Nah Estoy Bien Solo Estoy Feliz De Verte Ella Apuntó A Esto Con Un Largo Beso Que Continúa Mientras La Puerta Se Cierra De Golpe Detrás De Nosotros Sé Lo Que Ella Quiere Hacer Ahora Y A La Vez Estoy Dolorosamente Consciente De Lo Mucho Que Yo También Quiero Hacerlo Pero Rompo El Beso Con Un Impulso De Autocontrol Que Casi Me Mata Oye Espera Emi Frunza El Seño Por La Confusión Esperar Que Tenemos Que Hablar Se Supone Que Esa Es Mi Línea Y Que Nunca Es Algo Bueno Ella Tiene Razón Usualmente Es Lo Que Inicia Una Separación O El Preludio De Una Pelea Tal Vez Pueda Ser Algo Bueno Esta Vez Espero De O Eso Espero De Más Tensión Sobre Ellas No Puedo Decir Que No A Eso Es Una Trampa Ambos Lo Sabemos Y Ambos Lo Pasamos Por Alto Por Otra Parte Es Terriblemente Difícil Enojarse Mientras Estás En La Cama Con El Objetivo De Tus Afecciones Así Que Tal Vez También Está Esa Motivación Wow Acomoda Las Silencio Simplemente Disfruto Perder Poder Estar En Esta Posición De Nuevo Por Unos Cuantos Minutos Luego Por Supuesto Debo Arruinarlo Abriendo La Boca Mira Yo Sé Que No Has Estado Pasándola Muy Bien Últimamente Y Quiero Ayudarte Pensé Que Eran Solo Los Exámenes Haciéndome Ya En Ti Pero Ahora Vengo A Tu Habitación Y Has Estado Llorando Y Eso Me Mata Pero No Puedo Hacer Nada Si Tu No Hablas De Ello Ya Te Dije Estoy Bien No No Lo Estás Es Obvio Que Algo Te Está Consumiendo Puedes Decírmelo Lo Sabes Hay Algo Hay Un Levismo Hay Un Levismo Aum Hay Un Levismo Aumentó En La Tensión De La Voz De Emi Porque No Es Suficiente Que Diga Que Estoy Bien Estás Preocupado Lo Entiendo Está Bien Pero Me Siento Bien No Es Nada Por Lo Que Debes Preocuparte No Dormir Y Distraerse Más Que Rin No Me Parece Sentirse Bien Yo Solo Quiero Ayudar Si No Me Si No Me Gusta Verte Así Quiero Que Seas Feliz Sabes Tengo La Sensación De Que Eso Salió Mal Porque Emi Me Clava Una Mirada Ahora Definitivamente Se Está Enojando ¿Quieres Inrumpir Con Tu Blanco Corcel Y Salvar El Día De Acuerdo Boom Hasta Aquí La Voy A Compartan El Video Suscríbanse Al Canal Digo Sé Que Es Mucho Pero Oigan No Cuesta Absolutamente Es Gratuito Es Gratis Así Es De Que Suscríbanse Denle Like Compartan Abajo En la Descripción Del Video Les Dejo Mis Redes Sociales Como Ya Están Acostumbrados También Los Dos Botones De Donaciones Para Aquellos Que Quieran Apoyar Un Poquito Más Al Canal Y Pues Bueno Gente Si El Video Les Gusto Creo Que Ya Lo Repetí Estoy Algo Nervioso Perdonen Así Es De Que Bueno Gente Esto Ha sido Todo Y Hasta Pronto